Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Vietno informa que hay vacantes a cubrir para puestos de guardavidas para la temporada de verano del año 2024. A partir de la baja de algunos integrantes del cuerpo de guardavidas, por cuestiones personales, se liberaron tres puestos que deben ser cubiertos a la mayor brevedad. Desde la Dirección de Defensa Civil Municipal indicaron que quienes estén interesados en ocupar dichas vacantes deben contactarse al número telefónico 2920 47 68 78. Repito, 2920 47 68 78. El requisito fundamental para dicha actividad es contar con la libreta habilitante para ejercer la misma. Las vacantes a cubrir son tanto en las plazas del río como en el mar. Repito, hay tres plazas para cubrir el cargo de guardavidas convocados por la Municipalidad de Vietno. Centro de Vietno Gracias.